Con un nudo en la garganta, maestros hasta con 57 años de servicios lamentan que en la actualidad la labor docente se haya perdido por intereses sindicalistas y añoran el tiempo en que ellos eran un ejemplo como padres de familia. Si los normalistas han realizado acciones indebidas, no soy yo quien debe determinar y tampoco soy yo quien los va a defender. Esta es una situación que le corresponde a cada uno de cuidarse y no cometer actos ilícitos, afirmó el secretario de Educación en el Estado, Jesús Sierra Arias. Diez acuerdos firmados con socios comerciales, 502 reuniones de negocios, la presentación de la guía viajera de Michoacán, la difusión de la noche de muertos en Escaret son algunos de los resultados de la participación del Estado en el 39º Tianguis Turístico de México que se llevó a cabo en Cancú, Quintana Roo. En sesión extraordinaria del Cabildo Moreliano celebrada la noche del miércoles, los integrantes del órgano colegiado aprobaron por unanimidad otorgar dos preseas Generalísimo Morelos 2014, la primera al artista plástico Juan Torres Calderón y la segunda al compositor y cantante Marco Antonio Solís. Alrededor de 100 estudiantes normalistas bloquearon el cruce de la avenida Camelinas con la avenida Enrique Ramírez, impidiendo circular por ambas vialidades. Los manifestantes atravesaron tres autobuses, exigen la liberación de uno de sus compañeros recluido en el Cereso Milcumbres. Al ser el último día para el pago del referendo vehicular con el beneficio del subsidio de la tenencia vehicular 2014, en las diversas oficinas de la Secretaría de Finanzas y Administración se registraron largas filas de contribuyentes formados para realizar sus trámites. Este jueves se esperan condiciones atmosféricas muy variables en Michoacán. Los sistemas atmosféricos actuales favorecerán que refresquen las temperaturas y la posibilidad de lluvias dispersas de ligeras a fuertes, acompañadas de actividad eléctrica y posible caída de granizo dispersas en el territorio estatal. ¡Gracias!